Dios les bendiga jóvenes en este momento estaré compartiendo el proverbio del día que es el capítulo 6 así que disfrútalo y comencemos proverbios capítulo 6 piensa antes de actuar querido jovencito si algún amigo te pide que respondas por él y te comprometas a pagar sus deudas no aceptes ese compromiso pues caerás en la trampa no dejes que tu amigo te atrape mejor ponte a salvo te recomiendo que vayas a verlo y le ruegues que no te comprometa que no te agarren de tonto mejor ponte a salvo como huye del cazador las aves y los venados no seas perezoso vamos joven perezoso fíjate en la hormiga fíjate en cómo trabaja y aprende a ser sabio como ella la hormiga no tiene jefes ni capataces ni gobernantes pero durante la cosecha recoge su comida y la guarda jovencito perezoso cuánto más seguirás durmiendo cuando vas a despertar te duermes un poco te tomas la siesta tomas un descansito y te cruzas de brazos así acabarás en la más terrible pobreza no seas mentiroso hay gente mala y sinvergüenza que anda contando mentiras para engañar a los otros guiña el ojo apunta con los dedos y hace señas con los pies esa gente sólo piensa hacerlo malo y siempre anda provocando pleitos por eso la desgracia vendrá sobre ellos de repente cuando menos lo esperen serán destruidos sin remedio no provoques peleas hay seis clases de gente y puede añadirse una más que dios no puede soportar la gente orgullosa la gente violenta la gente mentirosa la gente malvada la gente ansiosa de hacerlo malo la gente que miente en un juicio y la que provoca pleitos familiares cuidado con la mujer infiel querido jovencito cumple al pie de la letra con los mandamientos de tu padre y con las enseñanzas de tu madre grábatelos en la memoria y tenlos siempre presentes te mostrarán el camino a seguir velarán tu sueño mientras duermes y hablarán contigo cuando despiertes los mandamientos y las enseñanzas son como una lámpara encendida la corrección y la disciplina te mostrarán cómo debes vivir te cuidarán de la mujer infiel que con palabras dulces te convence no pienses en esa malvada no te dejes engañar por su hermosura ni te dejes cautivar por su mirada por una prostituta puedes perder la comida pero por la mujer de otro puedes perder la vida si te echas brazas en el pecho te quemarás la ropa si caminas sobre brazas te quemarás los pies si te enredas con la esposa de otro no quedarás sin castigo no se ve mal que un ladrón robe para calmar su hambre aunque si lo sorprenden robando debe devolver siete veces el valor de lo robado a veces tiene que pagar con todas sus posesiones pero el que se enreda con la mujer de otro comete la peor estupidez busca golpes encuentra vergüenzas y acaba perdiendo la vida además el marido engañado da rienda suelta a su furia si de vengarse se trata no perdona a nadie un marido ofendido no acepta nada a cambio no se da por satisfecho ni con todo el oro del mundo quiero concluir con el verso 6 7 8 y 9 y dice de esta manera así vamos jóvenes perezosos fíjate de la hormiga fíjate cómo trabaja aprende a ser sabio como ella la hormiga no tiene jefes ni capataces ni gobernadores pero durante la cosecha recoge su comida y la guarda jovencito perezoso cuánto más seguirás durmiendo cuánto vas a despertar estos versos que acabo de leer me impactaron a mí encuentro algo el cual nosotros los jóvenes tenemos que huir y es la pereza tenemos que ser sabios la palabra dice que tenemos que ser sabios como la hormiga muchos jóvenes quieren llegar a ser alguien en este en esta vida pero no se esfuerzan un mecánico para poder ser mecánico tiene que aprender a desarmar un carro así los jóvenes de hoy en día si tú quieres llegar a ser alguien tienes que prepararte muchos jóvenes hoy en día se la pasan en las redes sociales perdiendo sus tiempo en facebook chateando jugando perdiendo el tiempo deberían de estar leyendo la biblia deberían de estar aprendiendo otro idioma deberían de estar haciendo algo edificativo que les va a ayudar en sus vidas mejor pónganse a leer la biblia algo que les va a ayudar algo que les va a dar sabiduría como obtuvo la hormiga y 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